Que me luce todavía A lo leo una luz La dio consentimiento La caza su pasión Fiel amigo y compañero Con la mirada me entiende El cochino encamado El venado que no sale Buscando voy con mis perros Entre solano y umbría Mi voz se hizo un latido Sentimiento de montería Realero Al lado tu mejor amigo Con tu lanza y caracol De tu perro un latido Realero Ahí vais cubriendo los montes Entre hereditos a ley De tu perro un latido La vida deja en el campo Ay por un corte certero Al lance con un cochino Mi perro noble y sincero La tarde empieza a caer Faltan perro por llegar Raza pasión en la sangre El campo su disfruta Buscando voy con mis perros Entre solano y umbría Mi voz se hizo un latido Mi voz se hizo un latido Sentimiento de montería Realero Al lado tu mejor amigo Con tu lanza y caracol De tu perro un latido De tu perro un latido Realero Realero Ahí vais cubriendo los montes Entre hereditos a ley De tu perro un latido Realero 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 Al lado tu mejor amigo Con tu lanza y caracol De tu perro un latido Realero 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 Ahí vas cubriendo los montes Entre hereditos a ley De tu perro un latido Realero Realero ¡Gracias!